En un raso que andaba por las calles y choraba Pero en la teada de asabas, un grupo de la guasaña Te vieron cuando pasaba la cruzada Por ahí me va a estar ya Corridos de mi corazón Y pueblos que voy pasando Y saben en dónde estás, por qué me la estás pegando Díganle que ando en Saguayo y vos La ciudad de Targo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!